La ganadora del Premio Planeta 2015, Alicia Jiménez Barlet, estuvo el sábado en Valderrobres firmando su última y galardonada novela, Hombres desnudos. Se trata de la primera firma que la escritora hace en todo el país después de haber presentado el libro en Madrid. Basado en hechos reales, la autora hace un análisis sobre el mundo de la prostitución masculina, un transgresor tema que aúna diversas historias en una sociedad actualmente en crisis. Durante toda la mañana, la autora, galardonada también con el Premio Nadal por el libro Donde Nadie Te Encuentre, estuvo firmando ejemplares en la librería Serred de la capital matarrañense.